Nada es más importante que tu pareja, nada, ni tus hijos. Ándele. ¿Por qué? Porque si tú no tratas bien a tu pareja, tus hijos se van a criar sin padre. ¿Ok? Entonces, hay que cuidar la pareja si queremos cuidar a nosotros. Mire, ese tema es... Hacha bueno para decir... Sí, porque ya le dé la cara a Mari. Yo no estoy de acuerdo, doctora. Él ya dice que no. O sea, sí hay que cuidar la pareja, pero a veces también la pareja se va y los que quedan son los hijos. También te tiene que cuidar a ti. No, eso no significa que tú seas mala madre. Pero sí significa que muchas mujeres lo que hacen es... ¡Ay, mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! Y el hombre se siente ahí como un plato mal puesto. ¿Tú entiendes? La relación de pareja es totalmente diferente de tu relación con tus hijos. Y nadie puede estar más cerca de tu pareja que tú. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no!